1, 2, 3, 2, 1 Hace tiempo no estaba esperando, no me hagas sentir tu beso, no llevaba en tu caballo. No me huiré, 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 no se veía en turio mirada, con el mapón hace que he pedido, termina con mirada en el suelo, mi morbo, torno a este fracaso. Al día que quiero ser raro, solo tú te lo vas a aceptar Yo no sé cómo vaya a ser, pero solo me sé que sea el día Hoy no tengo dinero, hoy en día te voy a pagar Hoy no tengo dinero, hoy en día te voy a pagar Hoy no tengo dinero, hoy en día te voy a pagar Hoy no tengo dinero, hoy en día te voy a pagar Hoy no tengo dinero, hoy en día te voy a pagar Señorita del cielo Hoy en día te voy a pagar